Hola a todos, en este video les voy a mostrar la importancia de que tenemos todos de valorar el trabajo que desempeñan otras personas y porque a veces nos parece más caro pues el trabajo hecho a mano o trabajo manual como muchos le llaman. En esta ocasión les voy a enseñar el valor que tiene cada una de mis blusas bordadas. En esta blusa lo que estoy haciendo es usar un tipo de hilo, todo el material que uso yo es de muy muy buena calidad, entonces se llama hilo de estambre para bordar. Entonces les voy a mostrar una blusa que yo tengo ya hecha, mía, esta es con el corte estilo whipple, toda bordada a mano, ya la he lavado y la he lavado y la he lavado y no se destiñe, no se ha ido el bordado, no se ha caído, no se ha roto y sigue un patrón y un bordado de buena calidad. Entonces las consecuencias que nadie ve por hacer el bordado que yo realizo es la mala postura, bueno, procurando siempre tenemos, en esta parte de aquí que es la espalda, aquí donde tengo mi mano, esa parte se queda muy tensada y lo que más se desgasta es la vista. ¿Qué otras consecuencias? Pues no nada más bordando mis manos, ya no son las mismas porque se han ido desgastando con los años. Y aquí, como ya les había enseñado en el otro video, mi uña, que me lastimé cuando estaba yo cosiendo con la máquina de coser. Este es otro tipo de blusa, igual, la he lavado y lavado y lavado y no se destiñe. Este es otro tipo de hilo y sigue enterito. Estas blusas que les estoy mostrando son las que yo uso, porque como dicen, no hay mejor prueba que usar mi propio trabajo. Aquí les voy a mostrar el material que tengo para esa blusa. Este es el hilo más caro que hay, cuesta alrededor de 40 a 50 pesos una madeja de estas. Se llama hilo para borda, iris, hecho en México. Procuro siempre usar material de buena calidad y nacional, nada de productos chinos, ni corrientes, ni baratos. Acá tenemos otro tipo de hilo, que es 100% hilo de algodón. Ese tipo de hilo, lo tengo aquí, en estas flores que hice para esta blusa. Esta blusa viene así, con el cuello de bebé, o cuello de Peter Pan, como le llaman en muchos otros lados. Y va flor por flor, lo que pasa con mis manos, me pico y demás. Entonces, este es otro tipo de blusa que no es bordada, para que vean, también hecha por mí. Esta sí es una tela licra. La he lavado y lavado y lavado y no le ha pasado absolutamente nada. Este, la parte de atrás, es licra de algodón. Procuro siempre usar materiales de buena calidad. Esta es manta, que es algodón. Hay de diferentes precios y calidades. Y yo procuro siempre usar de la mejor calidad. La que yo uso se llama manta San Pedro, que es traída de Puebla. Y es la que yo uso. Y alrededor de todo mi trabajo, me tardo dos semanas en realizar un bordado básico y sencillo como este. Pero para una blusa como esta, me tardé alrededor de mes y medio, porque lleva mucho verde. Este tipo de hilo, se llama hilo de, en ese color ya no lo tengo, pero lo tengo en este, que es rosa. Este es otro tipo de hilo. Este son hilos de seda. La seda es 100% natural. La seda es un tipo de hilo caro. Esta ya viene rebajada. A pesar de que hay tela que es tipo, pues, seda. Y tiene el 50% de poliéster. Pero la seda completa no puede ser artificial. No se puede hacer de modo artificial. Como la manta. La manta sale del algodón. Y... La... El hilo viene directo de la seda. La seda la producen los animales... Sí, son animales insectos. Entonces, se produce una cantidad muy reducida, muy, muy reducida de seda por gusano. Estos gusanos, pues, la seda la van estirando y estirando y estirando y estirando hasta que se hace una cantidad bastante generosa. Y, para el hilo, lo que hacen es teñirlo. Y hay de dos tipos. Teñido natural y teñido artificial, que ya son tintes y colorantes. Entonces, este hilo es de seda, pero con un teñido que no es tan natural. Es un teñido artificial, que le llaman, con pinturas y químicos. Pero sigue siendo seda. Y estos hilos también son caros. Entonces, hablamos de que tenemos un hilo. Y así es como se ve nuevo la bolita. Entonces, aquí tenemos lo que es nuestra bolita de hilo. Y este viene en un solo cabo. Y tenemos este, que es el de algodón. Yo lo puse en esta ruedita, porque te lo dan en la madejita. Vienen así nuestras madejitas. Estas son las de estambre. Las madejitas de estambre, que así las venden. Y tenemos las madejitas. Ahorita se las voy a mostrar. No, ya las enrollé todas. Todas, 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 todas. Sí. Y las madejitas ya las enrollé. Pero son exactamente igual que como les mostré. Y todas estas madejas son de algodón. Algodón, aquí dice 100% algodón. Para que vean que aquí lo dice. No hay mejor calidad que un algodón. Y no hay mejor producto que lo he hecho en México. Porque somos los principales proveedores de algodón a nivel mundial. Y tenemos los de seda, que son estos. Estos por lo regular se llegan a abrir en muchos cabos, como se ve aquí. Se llega a abrir la hebra en varios cabos. Porque es un hilo muy delicado. Y termina abriéndose el hilo. Y cuesta más trabajo, pues, usarse. Porque tiende a la hora de ir bordando a romperse. Pero, una vez bordado, ya no se rompen, no se destiñen, no se deshilan. Y estas flores, que son las mismas que tengo acá, es el de estilo rococo. O, bordado en 3D. Este tipo de flores, se pueden lavar sin ningún problema. Porque esta blusa ya está completamente, lo que se dice, lavada y lavada y lavada. Nada más que hay que tener cuidado, de como tiene volumen, de que no se atore, para que no se rompa el hilo. Pero, hay que tener cuidado con los bordados. Pero, como ya les estaba diciendo, estamos aquí, para que vean todo lo que implica, o todo lo que cuesta, la realización de una sola prenda. Este tipo de tela, se llama algodón americano. Y está, pues, con una impresión de teñido sintético. Pero, es 100% algodón, de buena calidad. El costo de esta tela, es de 90 pesos, hasta los 200. Que es el costo, por metro, de esta blusa. Y lo tenemos, por ambos lados. Sin contar, que lleva, ya, el 10. Porque, o, se lleva el costo por 10. O, se lleva el costo por orilla, como esta. Como esta orilla, que está toda bordada a mano. Entonces, quedamos en que, alrededor de, dos semanas a un mes, para la realización de una prenda, el costo de la manta de buena calidad, la que es de buena calidad, está alrededor de 60 pesos el metro. Entonces, ya contamos, que si cuesta 60 pesos el metro de manta, más los 90 pesos de la tela de algodón estampada, 60 y 90. Entonces, estamos en que, son 150 pesos del material. Más aparte, lo que te cuesta el 10. Este 10, viene de algodón. Hay uno que no es de algodón. Entonces, estamos contando, que cuesta 30 pesos el metro del 10, de algodón. Y este, es del 10 ancho. No del delgado, del ancho. Y quedamos en que, en un promedio de 200 pesos, se está saliendo ya con todo y la mano de obra, una blusa. Pero, ¿cuál es la ganancia? Si por todo el material, te estás llevando 200 pesos. Entonces, si contamos, que hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar muchos servicios, para sostener un taller, y para sostener una casa. Y contamos, que también comemos, y también nos vestimos, y también queremos salir a divertirnos. Entonces, para que una blusa, te dé el sustento que tú necesitas, está en el valor, que como persona, le tengo que dar yo, a mi trabajo. Entonces, tomando en cuenta, que yo soy la que le da el valor, entonces, también pensando, que la otra persona, debe de tomar en cuenta, porque tiene ese costo. una blusa, ya terminada así, está alrededor de 460 pesos, para que me dé, para pagar todos los servicios, el hilo, la luz, para usar las máquinas, de coser, hay máquinas de coser pequeñas, caseras, que usan pilas, pero ahí también está el costo, de las pilas, sale a la larga, más caro, estarle poniendo pilas, a la, a la máquina, porque las pilas, se desgastan muy rápido, entonces, contando que, por la electricidad, agua, gas, todos los servicios, que requieren, los gastos, de una sola persona, sin contar, si esa persona, tiene hijos, o esposos, y cuánta cantidad, de hijos, tiene, para poder sostenerse, y no soy yo, la única, que realiza este tipo, de blusas, sino también, contando, que están, los artesanos, que hacen los diseños, otomis, en Hidalgo, las blusas, en diseños, en Oaxaca, en Chiapas, y en diferentes lugares, donde, las blusas, no pasan, de los 200 pesos, y te las están dejando, en algunos lugares, hasta en 150, entonces, prácticamente, no le están ganando nada, se desgastan, y son gente, y son gente, demasiado humilde, y son personas, que, pues, no tienen una vida digna, para el trabajo, que hacen, y se ha dado, a la larga, de que diseñadores, de otros países, a ese precio, de 150, por mayoreo, les están comprando, las blusas, y, en las tiendas, cuestan, hasta 3 mil pesos, entonces, es un robo, a nivel, pues, de todo México, porque es una situación, de México, y yo, para realizar esta blusa, estudié, cuatro años, de la carrera, de diseño de moda, una carrera, que no salió, nada barata, una carrera, que me costó mucho, para poder llegar, a esto, que es el producto, final, empezando, desde cero, que es, esto, para mostrarles, lo que vale, el trabajo, de cada persona, y no solamente, el mío, sino también, de la persona, que te atiende, en el mercado, en muchos lugares, donde te dan, un servicio, somos personas, poco valoradas, por la sociedad, el trabajo, hecho a mano, es el que más cuesta, y el que menos, quiere ser pagado, prefieren pagar, por una prenda, que no les va a durar, de un centro comercial, y que a la larga, sale más caro, porque tienen que seguir, gastando, y gastando en ropa, porque dicen, pues ya, por ejemplo, esta blusa, que traigo, es comprada, y tiene, sus detalles, esta pequeña costura, y tiene, pues, bolitas, en la industria, se le llama peeling, pero son bolitas, que ya le empezaron, a salir, entonces, quedamos, en que la calidad, no es buena, entonces, si contamos, que compramos ropa, y nos vestimos mal, a la hora, de comprar un producto, que puede ser hecho, a la medida, que por un producto, te puede salir, un poquito, pues, tal vez, digan caro, cuando no lo es, el producto, a la larga, te va a durar más, que uno, como el que estoy usando, y es la prueba, de que, preferimos, comprar, a empresas, o industrias, de otros países, que nos tienen, un producto, de mala calidad, y, pensando, en, en el, costo, que implica, todo lo que lleva, y a mí, nadie me va a pagar, cuando yo, ya esté más grande, y ya no pueda coser, ya no pueda, seguir bordando, es la desvalorización, como sociedad, ante un producto, artesanal, y de diseño, y pasa, en muchas, pues, situaciones, porque yo, he visto, como muchos, de mis amigos, diseñadores, que han estado, en pasarelas, muy importantes, ahora, tienen que bajar, el costo, o la calidad, del producto, para poder, seguirse sosteniendo, porque piensan, que es, demasiado caro, y, prácticamente, pues, mil pesos, por un producto, nacional, de buena calidad, o mil pesos, por un producto, de un, Sears, o Liverpool, que ni siquiera, es nacional, y, contando, con que se, se abre, la industria, pues, del diseño, muy grande, muchos, que no saben, que, en China, se van, a aguas internacionales, las aguas internacionales, es donde, mucha gente, trafica, ropa, calzado, drogas, animales, porque, ahí, no tienes, que pagar, nada, puedes, hacer, lo que tú, quieras, en aguas internacionales, entonces, ahí, es donde, se explotan, a los niños, mujeres, ancianos, y, se han dado casos, en el que, en los barcos, de China, han nacido, niños, que crecen, para seguir, cociendo, día y noche, sin luz, y sin comida, para crear, un producto, perfecto, entonces, estamos, generando, que se siga, explotando, que se siga, explotando, a, personas, menores de edad, o personas, y mujeres, hasta, ancianos, lo vemos, en los centros comerciales, en el Walmart, ya no hay adolescentes, que estén empacando, ahora, son los, de la tercera edad, y pues, mostrando, el material, como yo les decía, siempre, viene de buena calidad, y yo lo he comprobado, con mis blusas, porque yo misma, las estoy haciendo, para mí, uso, mi propio producto, esta es una, blusa, de manta, con, el bordado, de, estambre, no se destiño, no se destiño, hilo, no se zafaron, los hilos, no le pasó, absolutamente nada, la manta, aguanto, el bordado, aguanto, y aquí, está una prueba, con los hilos de seda, y con todo el producto, que yo realizo, que es de muy buena calidad, a consideración, de cuando las personas, me llegan a traer, el material, que tengo esa opción, ahí, ya es un punto, y aparte, porque yo siempre, trato de dar, la mejor calidad, en el producto realizado, y para finalizar este video, quedamos en que, una prenda, hecha a mano, cuesta más, que un producto, pues prefabricado, y recordemos, que la ropa, prefabricada, es de mala calidad, bien es, y aquí lo voy a probar, compré estos leggings, y en la pierna, se va torciendo, completamente torcida, la costura, porque debe de quedar, la costura, hacia los costados, y ya la traemos, volteada, completamente, lo que se dice, chueca, la costura, todos los pantalones, y lequins, se tuercen, todas las blusas, se vencen, y aquí hay una prueba, la blusa, está colgada, los suéteres, tienen a colgarse, a irse, a salirle bolitas, y todo, y aquí está la prueba, de que mi producto, es de buena calidad, y, no le salen bolitas, no destiñe, no se deshila, no se descosen, los bordados, porque es un producto, de buena calidad, lo que yo ofrezco, no compro, por dos pesos, para venderlo en diez, y ganarle más, sino, se trata, de que valoren, el trabajo, que hacen, todas las personas, como yo, que nos dedicamos, a esto, que es el diseño, y más que un diseño, es arte, porque estos bordados, que yo realizo, no hay dos iguales, por mucho, que me digan, quiero, este bordado, que tienen, que ya hice anteriormente, no queda, no me queda igual, tan solo, por los colores, o por lo que sea, no queda, pero aquí está la prueba, de que son productos, de buena calidad, te van a quedar, bien, del cuello, y de todo, porque si tú lo mandas a hacer, yo me voy a basar, no en una talla, sino en, el cuerpo de las personas, para que luzcan, bien, y de eso, se trata mi trabajo, y este video, es para que aprendamos, a valorar, el trabajo, que realizan, las personas, que realizo yo, y todos los que nos dedicamos, al diseño, y al arte, espero que les haya gustado, este video, y nos vemos en otro video, hasta la próxima. ¡Gracias, y nos vemos en el próximo video, ¡Gracias, Gracias por ver el video.